Juraste que era un amor de verdad, imposible de olvidar Aún recuerdo sus palabras, y yo sonriendo de felicidad Como me iba a imaginar, que una traición me preparaba Sabiendo que por mi dabas la vida, te inventaste una mentira Para terminar conmigo, y te marchaste con él El mejor de mis amigos, simple mal agradecido Ojalá que les vaya bien, yo sé que van a sufrir Cuando les hagan lo mismo, pues irán hasta un abismo En el cual no tendrá fin Pues dicen que traiciona a un gran amigo Por traidor y por canalla, se le pudre el corazón Y ustedes que si están ya bien jodidos Por lo que hicieron conmigo, que jamás tendrán perdón Chula, 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 mija Y te marchaste con él, el mejor de mis amigos, simple mal agradecidos Ojalá que les vaya bien, yo sé que van a sufrir Cuando les hagan lo mismo, pues irán hasta un abismo En el cual no tendrá fin Pues dicen que traiciona a un gran amigo Por traidor y por canalla, se le pudre el corazón Y ustedes que si están ya bien jodidos Por lo que hicieron conmigo, ya jamás tendrán perdón ¡Suscríbete al canal!